¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Es una gran título Yo me acuerdo Quisier hasta el bus ком innovative 怎么样 entonces mamccolo Raul Bravo Raul Bravo ¿Qué va Traesian Sport? Specifico cuando lo trae el bala Var спорт 10, etc No, no, no donde robивают Si nadie avo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿qué leño es la escolaría de listo? ¿Qué es lo que se ha hecho? Lígar encáproca la vacuna en Cristo. No. Pues más éxito mejor que hay quien hay muerte, donde hay muerte. ¿Qué es el Padre del Señor? El Padre del Señor. ¿A que es el Padre del Señor? ¡Ese es el Padre del Señor! ¿A la polingología de Dios? Si, son muchas, el Padre del Señor es el Padre del Señor, porque el Padre del Señor les da... ¿Qué es el Padre del Señor? Y después, el Padre del Señor, ha venido un comics por ejemplo. Por algo más gel entonces, la tierra es el Padre del Señor. Me parece que el Padre del Señor se te 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 te. ¿Parajame mi cardar? Lo que probablemente... Pues eso es lo que me gustan Yo, algo que me gustan Si, me gustan el café, me gustan el café Me gustan el café No es un salbán No, en la escena de la escena Es un salón Es un salón Me gustan el doctor Mi Iván, me gustan el doctor ¿Toma el doctor? ¿Toma el doctor? No, me gustan el doctor No, yo, me gustan el doctor Tu vas a poner tu C.C. y decís, tu C.C.J.A.G.E.L.I. le este, tu C.C.A.G.U.I.L.I. le a Enrique con el C.C.A.G.E.L.I.E. To dice el C.C.A.G.E.L.I. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver! el tercero el tercero del tercero sí le dará 3000 euros la que te dará dos mil, 182, 703 le dará le dará no, nadie eh, lxx vrac USA lxx sa que el dinero vracas, el el dinero le dará commerce 3,000 euros le dará 4-3, 4-4 1-4 1-2 Pudra Esis Acumas El travester Ojo El travester El travester ¿De qué ha hecho mi mía? No, ya El 80º Sibulos Trump sin hogar quienes habló hoy ya ellos no ya si está hay ya 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 ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Kutsás, Trevá, Luzia, Regisungen. ¿Ti es en NASA? Eh, Aragnostopoulos, Diúdi, Refi, ¿le? ¿De me lees? Kutsás, Trevá, ¿sle? ¿O Teerva, Trevá, se leo? ¿Méquip de verdad fue sin la mera? No, no estoy en que se ha logrado. ¿Se tiene que basarse? ¿De me lo estoy en que se ha 어�arguado? ¿De verdad? ¿De verdad? Alicen, no estoy en eso. ¿Ah, en3, ¿no? ¿Cos lo hago en? Yo lo que se entro, lo que se trata de la verdad, es 4, 5 y 6. 4, 5 y 6, ¿puedes problemas? 4, 5 y 6, ¿puedes? Y en general, ¿qué es? Y en general, la squadra es muy larga. No tiene una escritura, es muy larga. ¿Eres larga? ¿Puedes? 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 ¿Qué te cuándo? Cuando me va y me hace 3D el Jibur, me pide el Anáquaglu, me pide el Róva, que todos los hospitales no te es con beer no te puse una al acrográfico una al acrográfico y cada al acrográfico da ir bread sí y ahora mismo 2 y ahora mismo y y y y tienes 8 años y tienes talento y tienes 3 años y tienes que tener 5, 4, 4, 3 pasas y tienes que hacer 7 gol 8 ¿Lo entiendes? ¿O Anáculo una por de esta casa? ¿Pios Anáculo ahora? ¿Otta haces la pala en la pala en la pala una pasada no puede hacer una píese la escasa给 esta chica ¿I te escriba una pala ¿Y te escriba una pala si en la pala si no hay des que caras ¿Poien va a hacer un sparring? ¿Po cuando le voy a los cielos a todos los otros? ¿Por qué no se escuchan pues ¿O Anastó no les he nos escuchan? O Co. ¿O Co. no le feno o no A Náculo, a Yiannis los le dieron ¿O Co. ¿No? ¿De qué no le feno a las escoten puas? no ¿O Pauk con el Platañía puso eche? Sí, puso eche ¿Por qué te dije que Pauk tiene lao feno? Opeque la me ha más de lao de Pauk ¿Por qué? ¿O Pauk se si, cuando te lees ¿Va a hacer la nueva tumba? Y le digo, ¿Gustaro, no me quedo en el misiño En el cádizma ¿Cuándo, está en el ópla ¿Por qué, por 30 años? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Por qué, por 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 Entonces al Muitomayo que sigue Sigurdil y que pueda coming acá y Gorita y Gimbuθε como Gimbu szerecerle que Y que la vevidemos a Scot Crew Bar de Ken 보�coin... Y ese es el Mari에게 que dictator lo sirper El Patrono se dice, está profillochen en la arbore Gegeneste almas que el soapo fuentes al backo Ali que no tienes ningún puede questar Pero que el Kuro�� quadras recibe Pero no索abar si Wantvas tuviera algo más para니 queOOOO Si le digo cuando tu te lees más deepado o el primero engo Leon como en concurrento Aseguenme tu comporte desde Efrio Mariano Acabòse Adamses con el candidato de losSeons Yo, en la opinión, pienso, que en el marzo del Kipel tenemos árto y féame árto y féame se centrarse en fantasía se centrarse en fantasía se centrarse y la diversidad se centrarse el modern fútbol se centrarse el fútbol se centrarse el fútbol senrarse el fútbol se centrarse el fútbol ya te dicen, jere, te leñe a ¡Gracias! 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 ¿Vacin you real? de la leyenda exodo, pero porque se calumpe el gran aumento. Y el mismo que el P.O.L.P.I.A.E. Sí, sí, son grandes anigmas, se calumpe la aumenta con las aumentos del cifrano. Ahora la verdad es que son grandes, pero no sé qué decir. No. No, pero no se calumpe el P.O.L.P.I.A.E. Porque el P.O.L.P.I.A.E. No, creo que el P.O.L.P.I.A.E. Sí, es donde no se calumpe el P.O.L.P.I.A.E. Sí, con el P.O.L.P.I.A.E. que el P.O.L.P.I.A.E. Per el P.O.L.P.I.A.E. Sí, es donde comundan el P.O.L.P.I.A.E. ¿gon lo que el p.O.L.P.I.A.E. Es que el P.O.L.P.I.A.E. eso quería un P.O.L.P.I.A.E. solo p.O.L.P.I.A.E. dice que el P.O.L.P.I.A.E. Ese es este p.O.L.P.I.A.E. que se trae y a los títulos. Entonces, uno tiene el mejor proponente, el mejor proponente, el mejor proponente, en este tipo, tenemos el ex proponente, tenemos un athanasiado que es mejor que desde el Tzimburtuari y desde el Perone, y desde el Drakmas. No, no. Sí. Entonces, no, 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 no. O sea, el Pauk Fel, no. los filáveros, los aplausos, etc. Hay que hacer con suferronología la situación que se crea en la parte de los filáveros. Diciendo, no se les dañan porque le traen a la vida en el hogar. Pero, no se les dañan. No se les dañan. No se les dañan. ¿Ele? ¿Pero, hermano, un papá tiene, digamos, solo para las lefas? Y le dice, el escatógueros, así que, no se les dañan. No se les dañan, no se les dañan. No, pero, señor Artopoulos, eso, lo entiendo yo... El escatógueros, el escatógueros, es decir, la relación de Batatoudi con Savididi es decir, que es chauzante. No. Es decir, el tema de título... O señor Batatoudi, es decir, 4º, no, no, 5º, era en el... No, pero, ¿qué le dañan dos títulos? Féteros, ¿puedo ir a parar y el señor Savididi? Es decir, ¿qué le dañan? O me, ¿qué le dañan? Lo Maúl, lo escuchamos, aquí... ...h cómo ya lo escuchamos. ¿Pu no párren? ¿Qué le dañan? Me una baixa que no damos gol. ¡Toc PASOK! ¡Toc PASOK! ¿Me escucha? ¿Me escuchas? No, sí, lo escuchamos. ¿Toc PASOK, ¿no...? ¿Toc PASOK, no pudo se... ¿Toc PASOK, no pudo en el escarso? ¿Toc PASOK, no pudo en el escarso? ¿O pudo en el escarso? ¿Toc PASOK, no pudo en el escarso? O que es el escarso... ¿No te interesa el paso que me esta cimpella? ¿O CRYRIZZA recor простaba el señor Sabydí? ¡O hecho, CRIRIZZA con las 10 millones de de 50, era un pie de 50.000 m. ¿¡E que sí, me rige, que me rige, me rige que una... ¿O no le rige? ¡Pues se rige! ¡Eco, a una triesta millones de millones de pesos de 400 a día! ¡Se ha hecho, no, 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 si... ¿¡Está que sea, no, 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 ni, no, 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 si, no, 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 se汽�? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No. Ahora tú lo acordes, Chris, ¿qué es lo que tú? ¿Qué es lo quewię? No. Kuchuliamán, sí, sí, sí. ¿Qué hay Filipe? Si, me miro a ti, ¿qué es lo que yo les pido? De miro a ti para mi me trae y me trae una teléfono antes. ¿Qué tal, está teléfono? ¿Puedes hablar con todo el mundo? Tiene, claro, pero ¿vos preguntan? ¿Cómo tomas tío mibes? Sí, entendí. ¿Qué es lo que nos pidieron? Y nos asumiré a si. Ewa Mbraco. O donde estrogar para un salado, y no hablaba nada de poder decir qué. Sí, yö nos vamos a hablar sobre ese salario. Ojo si. Verdad, señor, sobre el comida. Ahí voy a hacer un salario. Hey, aquí, aquí me va a hacer un salario. Ya, ¿qué pude ver con el la muslim? Vamos a hacer un salario. ¡Elviza, esperadlo! Aquí, tú puedes ver un salario que se le dice es brav y tu eres brav y tú eres y yo y tú leo brav y tu eres brav. Sí. Que te te mesures para ir tomar la deporte, da me te Euro. No, nunca, 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 nunca. O que va a la cara? En esta semana seguro deины Afinal No, no, no El Cipras 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 El Cipras